Bien, vamos a farmear, vamos a farmear, a ver que tal nos va, la partida con el Julián, espero que salga un poquito mejor y espero también jugar muchísimo mejor con el Link en las próximas partidas, ¿vale? Porque no haces un torno con las abuelas del sótano Bienvenidos al Cast Abuelitas Championship Hoy tendremos unos competidores muy, muy, pero muy... ¿Viejos? Oiga, mamisita, ¿cómo se pelear con este héroe? ¿Cómo se maneja uno de estos dispositivos? En mi época usábamos piedras para defendernos Oigan, ven a esta irrespetuosa, ¿ve? ¿Qué hace aquí robándome el oro del farmeo? Vaya su línea Han pasado 85 años Y aún hay mancos en todos lados Oiga, gonorrea esta, ¿vea pues? ¿Cómo se hace tan atrevida? Oiga Oiga, gonorrea esta, ¿vea pues? Somos de maña, ¿vea pues? Somos de maña, ¿vea pues? Parece porque están muy viejitas, ¿vale? Ya, cada una tiene 85 años cada una Imagínate, me re, cómo la voy a poner a... Espérame, espérame Porque antes de seguir te comento sobre CocoDP Que es un sitio seguro y confiable Para mí es la primera opción para recargar diamantes Nignos de confianza, con grandes descuentos Y muy fácil de usar Ingresa ID y server ID Selecciona el monto de recarga Selecciona el método de pago Ingresa tu correo electrónico Una vez ingresados los datos, verificalos Y presiona donde dice comprar ahora Aparte, si usas los links que están en la descripción Puedes tener aún más descuentos Recuerda que en la página de Facebook oficial de CocoDP Frecuentemente se hacen sorteos y actividades de regalo Parce, siempre subo la tercera habilidad de automático Y este debe necesitar subirse una la segunda La segunda Pero es que yo soy una Karen Alga Y siempre me subo la puta tercera sin querer, ¿ok? No me pregunten por qué Son cosas que hago Automáticas en mi mente Sin saber por qué, ¿listo? Lamentable no mentiré Lamentable no mentiré, muchachos Alguien se está vuelto a trolear re duro, ¿ok? Se está vuelto a trolear muy, muy duro Se muere Buenísima, uf Buena, chicos Excelente Aquí esto lo jugamos De, no parece, no de 10, güey Jugamos como Como un, ¿qué? Como un Julián expertísimo, güey Uy, si lo puedes stunear, bro Va, entonces, coso Vamos por Tortuga Si me pueden colaborar por aquí Show está muerto también, me parece Tortuguita, Tortuguita Si me pueden colaborar Muchachos Tranquilos Vamos a meter de más por ahora Nos vamos a meter de más, muchachos Vamos a tratar de meter un buen daño aquí Perfecto Nice Buenísima A ver Otra vez Buena Le voy ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué delicia como estoy jugando, brother! En serio ¡A la miércoles, muchachos! ¡Dios mío! Buena retribución ahí también, ¿vale? Buena retribución ahí ¡Lo mato! ¡Ay, gonorrea! Si no lo mataba a la dicha esta Yo lo mataba, Marce ¡Oh, quieto! ¡No! ¡Ayuda! ¡Equipo! Marce Cuidado Cuidado Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, creo Sí me voy, sí me voy ¡Uf! Pero por poquito, huevo Por poquito que no me voy, muchachos Tienen ellos por aquí Ojito Si lo logras estunear A ver Qué punta, parce No metí el daño que hubiera querido Aquí, muchachos La verdad ¿Ya qué? Bien ¡Uy! ¡Uy! ¿Te quedas? Estás muerto, bro Estás muerto De marido ¡Cao! Bueno Excelente La cagó aquí el... Parce, ese show, wey, está jugando raro, bro Está jugando como que excesivamente agresivo Sin ningún motivo No sé Muy raro A ver si la shangui... ¿Shangui se malposiciona? ¿Será? Sí, sabes Creo que sí, sabes Sí, 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 sí Está raro Estás muerta Estás... ¡Uf! ¡Conorrea! Maldito Maldito perro de mierda Dios Qué molesto que es el Ailos En serio Parce, un pique que está ahorita re fuerte es el Ailos ¿Ok? Lo quieren jugar, muchachos Esta cosa está muy, muy rota Gracias por la colaboración Muy bien, mi reina Eso lo hacemos en par patadas, muchachos Para aquí, golpecitos ¿Quién es el jungla? ¿Quién es el jungla? ¿Y por qué está manco? Coláboreme aquí con esa shangui Por favor Sigamos pegando por aquí Digamos poqueando al 100% ¡El Ailos se muere! ¡El Ailos se muere! ¡Mátan al caballo homosexual! ¿Quién? Sí, lo mataron Buena la kagura Tuve un sombrillazo Voy para abajo, ¿ok? Sí, voy a limpiar Ahí Y solamente quieren limpiar Y listo, vale Vale huevo, muchachos Me vale huevo la shangui Me vale huevo sacar la kill Lo que me valía era sacar la torreta delante Que no me la fueran a tumbar La rotación de la kagura Una mierda, la verdad Súper fuera de conciencia Les vale verga el push ¡Ven pa'cá conchetumare! ¡Ah, perrito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Se va a morir la encha No, el jugador es horrible yo Vale Tira el combo re mal O sea, no tira el combo No, mentira Tira el combo que quería tirar Pero no tira el stun bien Me quedé de más también El Ailos me llegó Bueno ¿Ok? Buen daño aquí creo Buen daño aquí, buen daño aquí, buen daño aquí Colabórenme, colabórenme, por favor No, pero parce Colaboren No, muchachos Bien Bueno, la silvana se llevó a Ailos al menos Parce, pero que putas Kagura Kagura, en serio Kagura va Y la Mifling Ojo Y ese parpadeo que fue Hace ese parpadeo perfecto del Chou Para escapar de la ulti De la silvana Que bueno, rea, güey Yo le hice un focus allá al Shangi Pero el tío Chou Me suena el Ailos Y cagamos re duro Voy a tener que limpiar esto de nuevo La Kagura literalmente está en otra partida, güey Literal está en otra partida Le valió ver Bien La matas Buenísima El push abajo nos está tragando, güey Lo mato, lo mato, lo mato Buenísima Agárrenlo Uy, bro Uy, bro Dios Me les fui Me les fui Fue putas No, entre tres tampoco puede, muchachos Kagura, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Kagura ¿Qué putas estás haciendo ahí? Para la Kagura está en su puta partida, güey Kagura te la doy a nuevo meta Bien, vamos por el bumbo morado A ver qué onda Doce segundos después Ay, maldita sea Me agarró con la última esquina de la segunda Nada, esta partida Esta partida no se siente bien, chicos Esta partida se siente Muy mal, ¿ok? Muy, muy mal ¿Shangui se muere? ¿Shangui se muere? Nah, que puede empezar Todo lo contrario, güey No se murió la Shangui Y nos morimos dos de nosotros No puede ser Nada, viene el clean Viene el clean ahí al menos Carayo, mano Te murió bajo tu... Oye, bro Oye, bro Hacemos el error aquí rapidito No, si estuviera... Si no estuviera aquí la Shangui Y el Chows No, 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 no Ay, no puedo ser, güey Qué putas Igual tienes que... Uno tiene que estar trabajando todo el tiempo Y entonces no le da tiempo de conocer cosas O de salir O de así Entonces es la misma vuelta O sea, yo siento que prácticamente es lo mismo Entonces uno tiene que tener muy buen dinero Para irse a otro país Oigan, la recuperamos de repente la partida, ¿eh? La recuperamos súper de repente Una partida que estaba re perdidísima La recuperamos de un momento para otro Pero no nos podemos confiar, ¿ok? Uy, te maté, ¿no? Ah, qué delicia, parce, esa kill Qué rico está kill, muchachos, ¿eh? ¿Y este man también se muere? Ay, papá ¿Qué pasó ahí, mi rey? ¿Qué pasó, pues, caballo? ¿Qué pasó? Ay, papi ¿Qué pasó ahí, mi rey? Que te vacuné Eso fue lo que pasó, papi Te vacuné, mi rey Y no te diste ni cuenta qué horas Te puse la anestesia en las nalgas, mi rey Y te clavé la aguja completa entre las... No, mentiras Entre las... Esas se meten... Para los que no sepan Cuando uno vacuna a un animal, muchachos Es normalmente en el muslo, ¿vale? O sea, es en una nalga No entre las nalgas, ¿vale? Yo no he vacunado animales Pero sí he visto vacunar, ¿vale? Sí he visto vacunar Yo he vacunado un par Un parcito de bagres por ahí Que he vacunado, ¿vale? Eh, no mentiras Mentiras, estamos molestados Estoy molestando un poquito A ver Eh, Carlitos Bienvenido por aquí Jocari, ¿cómo te encuentras? Vacuna Miami No, pero por favor Abusivo con el centauro Bien que se recuperó la partida A ver, la jugué una... La jugué una mierda La verdad no lo voy a negar La jugué una mierda Pero bien Se ganó que es lo importante, ¿vale? Se ganó que es lo importante Vamos mejorando Igual de a poquito, muchachos No nos apresuremos De a poquito las cosas van a ir mejorando Vamos ahora con Fanny Ay, ay, ay Con Fanny, chicos ¿Será que se gana? ¡Gracias!